Esta intro iba a ser diferente, pero bueno, si habéis visto el vídeo en el que opino sobre FIFA Volta lo entenderéis En el vídeo de hoy vais a ver mis primeros partidos online en FIFA Volta, jugué bastantes pero solo vais a ver dos de ellos Porque los demás fueron un desastre y no merecen la pena, de verdad Y bueno, en esos primeros partidos, sobre todo en el primero, me vais a ver con mucho hype Era la primera vez que jugaba a Volta Online, tenía muchas ganas de jugar Pero claro, luego, a ver, me esperaba algo, pero no lo que sucedió después Que bueno, si habéis visto el vídeo que os he dicho al principio, pues bueno, ya entenderéis Así que nada, os voy a dejar con los dos primeros partidos y después vamos a jugar alguno más Ahí está, veis que no he jugado ningún partido, o sea, estos partidos van a contar luego para recateando a esta primera división Porque no hay partidos en plan únicos online, ¿vale? No, es todo de divisiones, bueno, que se le va a hacer Por lo menos tiene online, ni tan mal Y ojo, ojo, a quien tenemos ahí en la alineación, tenemos a Tokuda Esto os lo voy a enseñar, ¿vale? Porque muchos me lo habéis preguntado en Twitter Y es que bueno, una vez completas el modo de historia, ¿cómo consigues las leyendas de FIFA Volta? Pues bien, simplemente le damos aquí a R2 o a L2, como veis abajo Cambiar el banquillo y tenemos aquí todas las leyendas, ¿vale? Me falta Itz y Hitman, que sinceramente me da bastante igual Porque yo sobre todo quería, bueno, al Primo de Spakusan tampoco me hacía mucha ilusión por el modo de historia, ya sabéis Lo tenéis en el canal entero por si lo queréis ver Yo quería sobre todo a Kotaro Tokuda, es mi favorito, sin duda Luego Jeytiño también Lo malo que tienen las leyendas, pues es esto, ¿vale? Si yo intento poner aquí a Jeytiño, pues mirad lo que aparece, es una pena Pero bueno, las leyendas las podéis conseguir en el modo historia Completando los desafíos que hay de cada leyenda, ¿vale? Me faltó el de Itz y Hitman, de verdad, es que me importa Se me da bastante igual, sinceramente Y vamos a jugar un 3x3, ¿vale? Bueno, 3x3, vamos a empezar a ver si... Por cierto, si queréis jugar partidos conmigo de FIFA Volta Online Lo podéis hacer en mi canal de Twitch, ¿vale? Porque voy a hacer varios directos prácticamente casi todos los días, ¿vale? Por las tardes y demás, cuando me ametezca Y bueno, ahí podéis jugar todos los que queráis conmigo Con el SharePlay, eso sí, solo serán Play 4 por lo del SharePlay Y podemos jugar ahí, pues bueno, un Madrid-Barça si queréis Todo lo que queráis, ¿vale? Os dejaré mi canal de Twitch en la descripción Y bueno, vamos ya con mi primer partido online Verás las risas ¡Ojo, qué guapo, tío! Está, por favor Mira ahí con Tokuda, ¿vale? Nos ha tocado un 5x5, ¿vale? Es que si pongo un 3x3 me voy a tardar aquí la vida Pero bueno ¡Hostia, qué raro, tío, jugar online a esto! Vamos a ver, vamos a ver Lo malo es que no hay paredes, tío Es lo malo, que no hay paredes aquí Y hay cosas que no voy a poder hacer Pero bueno, mirad aquí a Tokuda este ¡Ay, por favor! ¡Qué cosita! Bueno ¡Madre! ¡Ay, madre mía! ¿Cómo empieza esto? Bueno, este regate es brutal, ¿eh? ¿Pero la centro chilena? No, hombre, no De cabeza no, no, no De cabeza no vale, ¿eh? Está prohibido Próbasela No sé si esto es un regalo O no, pero jojo ¡No, tío! ¡No! ¿Por qué estaba ahí, tío? ¡No! ¡No te pongas en medio! ¡Joder! A ver, el tiro era bastante flojito Pero yo qué sé ¡No me jodas! ¡Aviso! Vale, yo voy a ir a marcar golazos ¿Vale? Si pierdo el partido Pues mira, me da bastante igual Porque esto no es Regateando hasta primera división todavía Esto es, bueno Primer partido así que juego online Y quiero marcar golazos, tío Que para eso es FIFA Volta No, fútbol callejero Yo qué sé Para jugar normal Me voy a jugar a Ultimate Team Vaya ¡Dásela! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No! ¿Qué haces? Es que le ha dado Le ha dado Le ha dado un Un jugador suyo, tío Me cago en la leche Para el siguiente partido Los voy a modificar todos Voy a ponerles a todos Una equipación decente, tío Porque es que No veo una mierda O sea, me confundo un montón A ver, que mis jugadores Tienen un cursor Pero aún así ¡Madre mía, Tokuda! ¡No me jodas! ¡Ay, lo que he fallado! ¡Madre mía! No, a ver Es complicado marcar gol aquí, eh Pues nada, chicos Primer partido Lo perdemos Esto va a ser así todo el rato No pasa nada, la verdad Yo aún así me lo estoy pasando bien Que es lo importante O sea, si es que de verdad Si quiero ir a hacer pases Y demás De verdad En un partido de fútbol sala Lo entiendo Pero en esto yo paso Sinceramente Bueno, tenemos nuevo partido De nuevo 5 contra 5 No es mi modo favorito No es mi modo favorito Realmente, la verdad Pero bueno Que se lo va a hacer ¡Madre mía! ¡Dásela! ¡Qué bonito! Marcamos el gol Lamentable Porque me gusta De verdad Tirar de Yo qué sé De rabona O algo así Chingón Pero ¡Ah, coño! Que hay paredes ¡Qué imbécil! ¡Vamos, chilena! ¡Uy! ¡Qué guapo! Menos mal que Que esta vez Si tenemos Eh, paredes ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Ay, tío! ¡Vaya parada! ¿No? ¿Sirena? ¡Ay, qué mal! Pues sale Otro partido más Vale, tenemos rival Bueno, ahí aplaudiendo Es un 3 contra 3 Con paredes Vale, me gusta A ver qué podemos hacer De verdad, eh Porque Vaya tela Compañeros Chuta Eso que acaba de pasar Es vuelta, compañeros Volta online, ¿vale? Es eso que acaba de ocurrir Un resumido Bueno, ahí está Buen gol de Zipte Y no está mal Voy a intentar Hacer todo lo que pueda De verdad Para Joder Marcar buenos goles Joder Y que disfrutéis, macho Qué buena ¡Tú cuida! ¡Ay, qué mierda de gol, tío! Bien, chicos Vamos a probar En 5 contra 5 Como el campo es más grande Es más abierto Pues no es tan Alborotado todo ¿Sabes? Porque, madre mía Jugar 3 para 3 Es horrible Bueno, mira Este por lo menos Está haciendo regate No está mal ¿Del portero? Bueno, 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 bueno Chicos, vaya golazo De Tokuda Vaya golazo, tío Ahí nos vamos también De la portera Que es Zip Y golazo de Tokuda Hubiera estado bien Que hubiera definido En plan Rabona o algo así Como se podía hacer antes En FIFA Street Que tirabas todo el rato Con el L2 Creo que era Y siempre era Un tiro así chulo En volta Pues cuesta algo más Bueno, no hay nadie ahí Uf, que bien lo ha hecho ahí Eh, otra Madre mía Bueno, me he venido arriba Me he venido Un poco arriba La verdad Aunque hoy Hubiera molado Un montón Cuidado Casi no me tengo Vale, voy a centrar Voy a centrar, eh ¡Me matan! Hostia, que pedazo De buena Ay, Tokuda Que buena era Bueno, 0 a 2 Ay, que mal Tío Ay, que mal tío Hostia, ¿dónde ha ido? Ay, que no me da tiempo Ay, bueno Bueno, este partido Bueno, este partido por lo menos No ha estado mal Yo creo que Para regatear Para jugar mejor a volta Lo mejor es un 5 contra 5 O sea, se disfruta muchísimo más De verdad Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Habéis visto, pues bueno Partidos y alguna que otra jugada Bastante, bueno Decente al menos En estos primeros partidos De FIFA Volta Online Voy a seguir jugando A ver si, pues no sé Intento mejorar yo también un poco Adaptarme Ya os digo que yo 3 para 3 Va a ser muy complicado Que juegue Porque de verdad De verdad O sea, tenéis que probarlo Porque es que no se pueden Hacer regates De verdad O sea, lo explico mejor En el vídeo que subí Criticando pues a esto A FIFA Volta Espero que Bueno, sinceramente No lo creo Pero bueno Ojalá Metan una actualización Que mejoren algo Porque de verdad No se pueden hacer regates Cuesta muchísimo Y me divierto más Haciendo regates En el FIFA normal En Ultimate Team Y eso que este año Pues nos habían capado Un poco, en serio Así que nada El próximo vídeo de Volta Seguramente Pues sea el World Tour O quizás también Jugando fútbol sala ¿Vale? Porque en el fútbol sala Voy a jugar de una manera Algo diferente Voy a seguir haciendo regates Voy a intentar jugar Pues bueno Como se jugaría En fútbol sala ¿No? Jugando ahí al toque Haciendo pues Algún que otro regate Obviamente Y nada A ver que sale En el próximo vídeo Y nada Espero os haya gustado este vídeo Dejadme en los comentarios Que opináis sobre FIFA Volta Y nada Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!